Tiro libre que va a jugar el equipo de Plaza Colonia, meterá ese centro sobre el área, levanta la mano Barrandegui, será una jugada elaborada, trabajada, veremos, se muestran 4, 5, 6 camisetas de Plaza que busca empatarlo, el centro pasado, llegó por atrás Heredia, el manotazo del portero quedó por el camino, gol, 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 gol. Apareció Nicolás Ayala, allí fue a buscar por arriba una pelota que salió mal, el portero González la dejó a la deriva, quedó el nadie y sin embargo Ayala como zaguero apareció, metiéndose como delantero, el número 29 rescató una pelota casi digamos que a la deriva como marcamos y Ayala pone el primero en el partido, o mejor dicho el primero de Plaza, igual a los 14 minutos y medio, ahora está el 1 a 1, Ayala sacó ventaja del error del portero, se quedó sin nada y Ayala encontró todo, ahora 1 a 1. Bueno, había salido a presionar, a buscar el empate el equipo de Plaza, cuando el equipo de Albion comenzaba a pararse, venían las variantes para de alguna manera ir administrando el mejor juego, para quitarle volumen al equipo de Plaza, un centro de la mitad de la cancha, salió muy mal el arquero de vuelta, les dije de la primera pelota que intervino, está muy nervioso Chico González, evidentemente cerca del partido seleccionista y Razabal, se le da esta responsabilidad y nadie le quita, mento de que tenga, evidentemente para estar allí tiene que tener las condiciones, pero está muy nervioso, salió muy mal en el centro, dejó el arco totalmente libre, la pelota nunca llegó a sus manos y aparece el empate de Plaza, que lo encuentra de esta manera, tuvo alguna otra oportunidad, no la concretó bien, ahora en este centro largo, muy anunciado, llega el empate, empezaremos a ver otro partido, bueno, vamos a esperar, si Plaza se conforma o va por más y si el equipo de Albion en definitiva siente o no este empate. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!